¡Hola! Buenas noches, buenos días, digo, perdón. ¿Vos sos cocker? No, día, te confundí, amigo. Voy a abrir el orto para que alguien me lo rompa. ¿Quién está para abrírmelo yo? Che, mirá esta remera, boludo, qué buena que está. Me encanta la jugabilidad que tiene este FIFA, eh. Uy, mirá, yo soy modólico. Hola, cocabronplay te invitó a un evento de Minecraft. Los ganadores ganan 30k verde y un camaro. ¿Aceptás? No, manzana. Córranse que les rompo el culo todo. Hoy es miércoles. No, hoy es martes, ¿no? Buen día para culearte. Yo soy lindo, pero no sé, boludo. ¿Y esa pulsera de gay? ¿Qué pasa con mi pulsera? Modólico, mirá la pulsera que tengo. Está buenísima, tarado. ¿Pasa la AGS, coquito? Sí, obvio. ¿Cuándo es? AGS. ¿Me mandás entradas? Coco, no sé si algún día te lo he dicho, pero muy buena planta la de atrás, chabón. Esa se me está muriendo. Hoy vamos a ver culos como siempre. Sí, obvio. ¿Qué sentido tiene este extremo si no hay un par de objetos, boludo? ¿Qué va primero? ¿Jabob en shampoo? Buena pregunta. Para mí es shampoo. Alguien que siga vivo en septiembre no existe. No existe tal persona, amigos. ¿Coco, es normal que él abre y me bolle la cabeza? Boludo, a mí también. Mirá esto. Miren. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves eso? ¡Amigo! No, lo que debo tener yo acá. ¿Me pelo y bemo? ¿Qué? Prefiero morir, amigo. No hace falta que te peles. Te doy 8 años y quedas pelado. Pará, amigo, dame un poco más. Los que no usan bidet directamente son culo sucio. Pero cago con la luz apagada y cuando me limpio el ojete prendo la luz. Pero en hecho, no tiene lógica, boludo. Prendes la luz y ahí te vas a... Che, poco se habla del orto que tengo, ¿eh? Coco, estoy viendo el estén con mi viejo. ¿Y sabés lo que me tira? Ese es Duki. Uy, tirame, Santiago, ¿qué tal si es el lindo? No, boludo. Ahí no tenía ni voz. Ayer la embocate o no la embocate. No, no. Mirá mi teléfono. Estaba hecho mierda, ¿eh? Poco se fala. Seguís hecho mierda. Pola, boludo. ¡La lata! ¡La lata! ¡La lata! Chicos, yo no piso la lata ni en pedo. Veo una manga de pendejos en la calle a las 7 de la mañana, gritándome la lata, la lata, la lata. Y yo por las dudas los piso, boludo. ¡Pisala, pisala! ¡Pisala, pisala! ¡Pale! ¡No! ¡No! ¡Para allá, para allá! ¡Pisa la lata! ¡Pisala, pisala! ¡Sí, sí, 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 derecho! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo el hombre puede ser tan simple, boludo? Emociono, emociono, pote. ¡Qué simple que es el hombre, boludo! ¿Puedo hablar de la facha que tendría la cobra si bajarías a esa paja? ¿Qué es la facha, amigo? Vos te es un puto dios griego. Me parece tristísimo que a dos días de haberse querido quitar la vida, esté pidiendo, por favor, meterse en un programa de televisión. ¡Ay, boludo! ¿Qué pasó? ¿Se quiso matar con pastillas? A ver. ¡Qué pedazo de orto! ¿Cómo te pusiste esos jeans? ¡Gine! Hace que mi mente maquina. ¡Uf! Chicos, a esta la conozco. Y no por cosas raras que ustedes piensan, ¿eh? Era de acá de Ramón Mejía. Story time de cuando un chongo me regaló para mi cumpleaños la entrada para ir al After de Solomon mano a mano y se chapó una vida enfrente de mi cara. Bueno, todo empezó porque el día de mi cumpleaños era el After de Solomon el año pasado. No conseguíamos entradas para poder ir. Y él me dice, bueno, yo te la regalo. Debe ser de las minas más milipilis que conocí en mi vida. Sin chucua. Quiero que la pases increíble en tu cumpleaños. Vamos al After de Solomon. Va a estar buenísimo. Todo perfecto, soñado. Yo digo, tipo, listo. Me caso. Bueno, resulta que no conseguí entrar. Entonces, él me regala la entrada. No conseguí entrar. Salía como... ¿Cuánto? Ah, esa también la conozco. Salía como... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es una cosa así, va. Tampoco tanto, pero bueno. Pero en ese momento... ¿100 dólares en un sueldo básico? Es un montón de plata, eh. Si no me compré eso, me podía comprar una cartera o no sé. No sé. Mejor. Pero yo dije, no. Bueno, vamos a la tarde solo. Muy listo. Ella es la más manija. Vamos. Bueno, pues tío, me monto todo a día de mi cumpleaños. Yo lo di todo. Outfit divina. Ella vino al final también. Fuimos los tres juntos en el auto. Me consiguió. Estuvo allá después consiguió el... Yo después consiguió una entrada gratis. Y bueno, se la regalé ella. Es como todo muy chic. Jugó lo toqui por uno. Y ahí en el After, tipo, conseguimos VIP. Entonces, de repente, nosotras, tipo, no se vamos a VIP. El chaval no tenía VIP. Entonces... Bueno, no va a tener VIP, amigo. Bueno, nada, de repente, nosotras desaparecíamos y nos íbamos a VIP en la que... Ya era, tipo... Sí, ya era medio de noche. Medio de nochecita. En la que me dio vuelta, giro la cabeza, pum. Lo veo chapando como una piba y yo, tipo, no. O sea, no podés. No, no. ¿Me invitas? Pará, pará, pará. Yo ya lo había visto. Entonces, yo la agarraba a Malina. Vamos para el otro lado. Y Malina, tipo, bueno, dale, tipo, así. A ver, tengo una cosa para decir. Estaba seguro empastillado hasta el orto el VIP. Y ya para salir con esa flaca bastante empastillado. No, no, pará. Cosas que no me importan. Primera. Mirarle una historia a alguien que no sigo. No me importa. Me chupa un huevo que le aparezca. No me importa, tipo. Una amiga mía me manda un flyer de una fiesta de un pie que yo no sigo. Y yo abrí la historia y la vi. Que no me importa. Que digan que el café de Starbucks es malo. Y que hay un... Las cafeterías... Si pasa una cafetería artificial. Y que hay que ir o nada, de verdad. Me chupa un huevo. A ver, me gusta el café de Starbucks. ¿Es tu problema? No. ¿Qué es esa discusión? No, 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 no. Que me paguen la nafta. No me importa. Bueno, ese es mi interés. Tengo algo para decir. Pedir que te paguen la nafta es de rata. Te hablo de que, no sé, nos juntamos acá en casa y vamos a un restaurante. Si estamos yendo a Córdoba, no, pelotudo, obvio que vivimos gasto. Pues estamos yendo a Córdoba y son 22 tanques. ¿Qué cosas tiene una comida? Tipo calorías, azúcares, esas cosas. No me importa. No me importa. Nunca atendí lo que es una puta caloría. No sé ni cuántas calorías hay que comer por día. No me importa. No salir un día. No me importa. Si yo quiero no salir, no salgo. Disfruto salir. Por eso salgo todo el día, pero no. Si no hay que salir, no salgo. No me importa. Tengo como enojada. No me importa. No me importa, eh. Pero no me importa. ¡No me importa! ¡No me importa! Perderme un programa. No me importa. Tengo fíder, me siento mal y me perdé un programa. No me importa. Y tampoco siento igual el fomo de tipo, ay, quiero estar en el programa. ¿Un programa? ¿Qué es el programa? Estar despeinada. No me importa. O sea, yo tengo rulos. Este pelo, solo, como que es complicado de controlar. No me importa estar despeinada. Eso es lo que no me interesa. Aprenderme la izquierda y la derecha. No es de mi interés. No me importa. ¿Cómo no te importa? ¿Cómo no te importa saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha? Multiplicar. No me importa. Leer. Son cosas que no me importan. No me importa. Nunca me va a salir. Tengo ways que me marca para dónde doblar. Mi mamá no sabe ni cuál es la izquierda y la derecha, entonces no me lo inculcó. Y hago esto y acá sé que es left. Así que no me importa. ¿Cuánta plata te dan de mensualidad o cuánta plata tenés? No me importa. ¿Tenés 2 millones de dólares en la cuenta de banco? No me importa. ¿Cuánta plata te dan de mensualidad? Es rarísimo. Sí, sí, viejo, esto es left, chicos. Sí, sí, lo obvié. No me interesa. No es de mi interés. Guardatelo para vos y está contento de vos mismo. No me importa cuánta plata tenés. No me importa. Que tipo, imagínate, yo le cuento a una amiga, tipo, que le doy a un pibe y que me diga si es lindo o feo. No me importa. No me importa su opinión si es lindo o feo. No me interesa. Yo le doy al pie, yo siento que es lindo, vos no me importa. La noto muy enojada, boludo. La Presidente de la República Dominicana, ¿qué tú cambiarías en el país? Que dieran pizza de desayuno y pica-pollo de comida y la menor en minifaldi sin pan. Yo lo voto, eh. ¿Cómo responder a un hola para hacer una conversación entretenida? Le voy a dar acceso a mi laboratorio. Acá está. El primer mensaje me lo envía ella y me pone hola. Y yo lo primero que hago es decirle su nombre. Recuerda, llamar por su nombre a una persona ya crea esa familiaridad. Súper importante. Y luego le digo, me acordé de mi mamá. Me saludó igual esta mañana. ¡Bum! Y me pone, ja, ja, ja. ¿Y cómo estaba tu mamá? Listo, ya empecé a dar juego. ¡Súper! Le conté de ti. Me dijo que tenga cuidado. ¿Y por qué? Soy una buena muchacha. ¿Qué tan buena? No eres de las que raptan, ¿cierto? Listo, bro. A partir de un hola ya tienes una conversación súper entretenida. ¿Cómo mierda? Llego a Lola, viejo. ¿Cómo llegamos a Lola? ¿La concha de la gorra? ¿Qué le pasa? Ah, no, no. No tenés talento. Siento que te falta algo. Yo me río con esto. Yo soy un pelotudo igual. Entiendo que eres muy exigente porque dices que... Este te va a gustar. Mmm, me da aborto este. Ya los conozco hijos de mil putas, bolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!